Gracias. 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 Defensa del acusado Guillermo Quispe. Adelante. Señor magistrado, muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos los presentes. Por la defensa del señor Guillermo Quispe Torres, el abogado Igor Casimiro Aleja, con colegiatura 238 del Colegio de Abogados de Huancabelica, y demás datos ya consignados desde la audiencia inicial. Téngaseme por acreditado, magistrado. Muy bien. Defensa técnica del señor Arón Benjamín. Con los presentes, muy buenas tardes. Presente, señor juez. Bien, defensa. A ver, defensa técnica del señor Arturo Jesús Matos. Señor juez, muy buenas tardes, muy buenas tardes con todas las partes procesales. Por la defensa técnica de Arturo Jesús Matos Gilbonio, quien habla abogado Yushika Nimes Potosí Benítez, ejerciendo como abogado a defensor, juntamente con el doctor Paula Arauco Salazar, que solicito si sirva a acreditar. Bien, a ver el letrado Arauco. Salazar, adelante. Señor juez, buenas tardes. Gracias, señorita procuradora, colegas de la defensa, señoras y señores. Por la defensa técnica del arquitecto Arturo Matos Gilbonio, el abogado Tomás Paúl Arauco Salazar, juntamente con mi colega, que ha pasado a acreditarse y los datos ya consignados por este. Gracias, señor. Buenas tardes, señor magistrado, y a todos los presentes, en representación de la defensa técnica de la señora Marielena Bergani Guzmán, la abogada Arianna Vacino Balta, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 54331, demás datos consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Abogado del señor Giovanni, adelante. Muy buenas tardes, señor magistrado, Armando Sánchez Malaga Carrillo, identificado con registro CAL 48007, y demás datos consignados en autos. Defensa del señor Giovanni Salvatore Coneta Vivanco. Bien, vamos a acreditar a los señores acusados. El señor Guillermo Quispe Torres, adelante. Guillermo Quispe Torres. El señor Arón Benjamín, Carlos Espinosa. Aarón Benjamín, Carlos Espinosa. El señor Arturo Jesús Matos Gilbonio. Señor Fuerza, muy buenas tardes. Arturo Matos Gilbonio, con DNI 236-53.3, y demás datos consignados en anteriores sesiones. Bien, la señora Marielena Bergani, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado, buenas tardes a todos. María Elena Bergani Guzmán. Gracias, señor Giovanni, adelante. Buenas tardes a todos los asistentes, señor magistrado. Giovanni Salvatore Coneta Vivanco. Correcto. Correcto. Bien, el señor fiscal, o el representante del ministro público. Sí, ante todo, señor magistrado, ante todo, buenas tardes. Seguramente, buenas tardes. Además, parte de Procesales, por parte del Ministerio Público, Carlos Michi, de Medina Ramón y Fiscal, Ajunto Provincial, de la Segunda Fiscalía Provincial, especializada en delito de corrupción de funcionarios de Huancavelica. Gracias, señor magistrado. Bien. Bien, la señorita especialista, o el señor especialista de audiencia, si hayan lo escrito pendiente por resolverlo. Bien, la especialista nos escucha. Gracias. Bien, a ver, ya el acusado Guillermo Quispe Torres, su abogado defensor, tenía que asistir para el día, bueno, obligatoriamente, como todas las sesiones, pero para el día de hoy se había programado su declaración. Doctor Igor, adelante. Señor magistrado, sí se encuentra el señor Guillermo. Guillermo Quispe Torres, se le está llamando, acarítese. Señor magistrado, muy buenas tardes a todos los presentes. Guillermo Quispe Torres con DLI 09798692 y demás datos consignados en audiencias anteriores. Bien, vamos a empezar con su persona. Encienda su cámara y micrófono. Sí, señor Guillermo Quispe. ¿Va a prestar declaración a este juicio? Sí, señor magistrado. Muy bien. Usted ya tiene conocimiento de los cargos que pesa sobre su persona. ¿Qué tiene que decir al respecto? Lo escuchamos, adelante. Bueno, señor magistrado, muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, teniendo conocimiento de los cargos imputados por la fiscalía, quisiera que se me dé la oportunidad de expresar mi disconformidad sobre estos supuestos hechos o responsabilidades, ¿no? De cual soy totalmente inocente, ya que nosotros como comité hemos actuado de acuerdo a lo que ha establecido por ley. Muy bien. Adelante, señor fiscal, con el examen del señor acusado. Gracias, magistrado. Señor Guillermo Quispe Torres. Buenas tardes, Rógic de Carlos Medina. Buenas tardes. Señor Guillermo, en el año 2013, ¿qué cargo ocupó usted? Bueno, en el 2013 yo asumí el cargo de gerente regional de infraestructura del gobierno regional de Huancabedí. ¿Desde qué periodo, nos puede señalar? Desde el, entre el 2012 hasta el 2014. 2000, si no recuerdo mal, es desde febrero del año 2012 hasta diciembre de 2014. Díganos, usted como parte de sus funciones que ha desarrollado en el gobierno regional de Huancabedica en este periodo, ¿usted ha formado parte del comité de proceso de elección? ¿Alguna oportunidad? Sí, hay muchas oportunidades. He sido miembro de los comités de selección, dispuestos por gerencia general, como era parte de nuestras funciones. La designación en pleno de gerencia general, no teníamos que acatar nosotros como funcionarios. Díganme, en relación a la adquisición de equipo Rayos X, ¿usted formó parte del comité especial? Así es. ¿Y quiénes formaron parte, aparte de usted, como miembro de comité de selección? Estuvo el arquitecto Arturo Matos y el licenciado Arón Caros, y no me falla la memoria. Díganos, Díganos, las bases, en relación a las bases, para la adquisición de este equipo Rayos X, ¿quiénes elaboraron las bases? Bueno, como establece, de acuerdo a ley, señor fiscal, después de la designación del comité por parte de gerencia general, de acuerdo al artículo 27 del reglamento de la ley de contratación del estado vigente a esa fecha, nosotros como comité recibimos, paralelamente a la designación, un expediente de contratación debidamente aprobado por gerencia general, y posteriormente a ello, de acuerdo a lo que establece también nuestras competencias, en este caso el artículo 24 de la ley de contratación del estado y el artículo 31 de su reglamento, nuestras competencias, luego recibido el expediente de contratación debidamente aprobado, es elaborar las bases hasta implementar todo el proceso hasta la buena prueba. Ahí termina todas nuestras competencias. Díganos, y usted, ¿usted recuerda cuándo fue aprobado el expediente de contratación? Claro, el expediente de contratación fue aprobado de acuerdo a establecido y está dentro de los documentos el 6 de diciembre del año 2013. Bien, ya respondió la pregunta, si es una objeción, ya respondió el doctor, en todo caso tiene que... Señor juez, disculpe, disculpe la interrupción, disculpe, para pedir este permiso para poder retirarme de la audiencia, en virtud de que estoy, voy a empezar estos dos juicios orales, y pediría por favor, el doctor Igor va a apoyarme en esta sesión de audiencia, señor juez, con su venia. ¿Su patrocinado, doctor? Mi patrocinado se encuentra ahorita, señor juez, su situación jurídica es incierta, pero yo lo estoy representando. Doctor, en todo caso, va a prestar declaración, usted lo representa, o para darle... No, no va a prestar declaración, solo se va a oralizar su declaración, señor juez. Doctor Igor, al encargo del doctor su maestra... Doctor César Díganos. Sí, señor magistrado, precisamente me he encargado la defensa de su patrocinado, me he alcanzado el expediente, estoy remunido, o su falso expediente, estoy remunido para llevar a cabo este defecto también. Bien, adelante, doctor Susmaite, puedes conectarse. Muchas gracias, pues, disculpen a todos los de la sala, muchas gracias. Bien, adelante, señor fiscal, continúe. Sí, en relación a su respuesta, señor, ¿usted recuerda cuándo se instaló el comité? Mire, todo el proceso de selección que nosotros implementamos desde la designación, no hemos vulnerado ningún plazo establecido en la ley de contrataciones, no hay plazos máximos y mínimos. Es más, el artículo 27 establece que nosotros luego de Sinao, a más tardar 24 horas después, debíamos implementar la instalación del comité y demás actos. Así es, señor Guillermo. Vamos a pedirle que responda concretamente la pregunta. Claro, el día 6 de diciembre, como establece los documentos. Díganos, ¿y las bases cuándo se presentaron? ¿Cuándo se presentaron? El mismo día. El mismo día, 6 de diciembre. Así es. Díganos, ¿y cuándo revisaron los mismos comités de las bases? El mismo día, lo hicimos rápido. ¿Y cuándo solicitaron su aprobación? El mismo día, señor. Díganos, ¿quién se encargó de evaluar la propuesta técnica presentada por la empresa Siemens? El comité, en pleno. Sí, señor magistrado, sí, es todo, señor magistrado, gracias. Bien, correcto. Vamos a pasar al doctor Sibiente y a la otra pregunta. Bien, buenas, señor magistrado, gracias. Bien, correcto. El abogado del señor Arturo Jesús Matos Sibonio va a formularle una pregunta. Sí, señor, pues. Señor Guillermo, muy buenas tardes. Le voy a formular una pregunta. Y dígame. Usted, ¿conoce al señor, a la señora María Elena Bergani Guzmán y al señor Giovanni Salvatore Coneta de Vivanco? No los conozco. Bueno, de su existencia... Eso es todo, señor magistrado. Muy bien, correcto. A ver, vamos a continuar la abogada de Arianna Vazina, adelante. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Señor Quispe, buenas tardes. Ha señalado en la pregunta que le ha formulado la defensa que me ha precedido, que no conoce a la señora María Elena Bergani ni al señor Giovanni Coneta. Podría precisar si con alguno de los dos tuvo comunicación directa o indirecta a través de terceras personas o por cualquier medio, teléfono, e-mail o cualquier otro medio. No, no sabía de su existencia hasta este proceso, señora abogada. No, no las conozco. Nunca he conversado con ellos ni por ningún medio. Tampoco me conocen. De acuerdo, muchas gracias. Eso es todo, señor magistrado. El doctor Armando Sánchez tiene una pregunta. Ninguna pregunta por mi parte, señor magistrado. Muy amable. El doctor Igor tiene una pregunta. Sí, señor magistrado. Señor Guillermo, para la tramitación de los formatos, la elaboración del rellenado de los formatos, ¿había un área o un equipo de apoyo al comité de selección? Sí, efectivamente. En el gobierno regional de Huancabelica se tiene un área de procesos que es parte de la oficina de logística. Y bueno, dentro de ello hay un área de procesos donde cuenta con especialistas. Y hasta el día de hoy existe esa estructura en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, en esa área de procesos existen especialistas en contrataciones del Estado, no debidamente certificados por el OSCE, y que manejan inclusive las claves del sistema electrónico de contratación del Estado. Ahora, como aquella vez, lo siguen haciendo. Ese equipo era el soporte del comité, de los comités, no solo del comité, de todos los comités de procesos, que implementaban la proyección de las bases, que proyectaban los formatos, y nosotros, claro, la hacíamos nuestra, revisando, por supuesto, que no se vulnere lo establecido por la ley de contratación del Estado y su reglamento, ¿no? Sobre todo en los plazos, en los procedimientos. De esa manera es como se implementan los procesos de selección, inclusive el área de procesos es el área encargada del estudio de mercado, ¿no? Que es parte del expediente de contratación que se les entrega a los comités de selección. Gracias. Eso es todo, señor magistrado. A ver, una pregunta adicional del señor fiscal. Una pregunta adicional. Señor fiscal. Ninguna parte, señor fiscal. A ver, señor Guillermo Quispe, ¿cuáles exactamente las funciones de esa área del proceso? A ver, explíquenos. Si tiene conocimiento. Claro que sí, señor magistrado. El gobierno regional, a través del área de administración, tiene un área de logística que es encargado de estos procesos de selección a través del área correspondiente de procesos. El encargado, ellos, ellos son de proponer inclusive la designación de los miembros del comité, ¿no? Cuidando, por supuesto, que estos miembros sean de acuerdo a ley, uno del área usuaria, otro del área de logística, y uno, un miembro más que proponen a gerencia general, ¿no? Y el gerente general es el que, mediante acto resolutivo, decide ese comité propuesto, ¿no? Entonces, esta área de procesos es el que implementa todos los actuados desde la implementación del expediente de contratación. Y el expediente de contratación contiene, pues, el expediente del proyecto, contiene la certificación presupuestal, contiene la incorporación en el PAC, ¿no? La programación de adquisición y contrataciones de la entidad, ¿no? Elaboran el estudio de mercado, ¿no? Todos esos actos preparatorios justamente es pedido por esta área de procesos para que la gerencia general apruebe este expediente de contratación. Este expediente de contratación, justamente, una vez designado el comité, es alcanzado este comité para que desde ahí empiece la proyección de las bases, también con su apoyo a estos especialistas, ¿no? Entonces, cuidando las formas y los procesos y los tiempos que establece la ley. Y por eso, señor fiscal, este tema de la supuesta celeridad, bueno, se puede hacer un proceso en un día como lo puede hacer en una semana, ¿no? Eso no justifica, de acuerdo a la tiempo, que se pueda manejar por estos especialistas, ¿no? Y los miembros del comité, como hasta ahora lo hacen, señor magistrado, revisamos, hacemos nuestro, esas implementaciones de los formatos, de estos documentos, revisando, por supuesto, que se cumplan y no se vulneren la ley. Entonces, de esa manera es como funcionan el proceso, los procesos de selección del gobierno regional. A ver, exactamente, en elaboración de bases, ¿cuál es la labor del área de procesos? En base a los requerimientos técnicos del área usuaria, ¿no? Porque justamente parte de este expediente de contratación es los requerimientos técnicos mínimos del área usuaria. Entonces, en base a ello, ellos proyectan, porque hay unas bases estándar establecidas por, bueno, aquella vez había las bases estándar establecidas por el OCE, ¿no? Por el Organismo Superior de Contracción del Estado. En ese formato se implementan justamente estos requerimientos técnicos mínimos y se proyecta estas bases. Entonces, el comité lo que hace es revisar para que no se vulnere el tema de los requerimientos de presentación obligatorio, facultativo, y también el tema de los puntajes, ¿no? Que pudiera ser el, digamos, motivo que puede, que tiene que ser motivo de calificación en la presentación de propuestas. Eso, señor magistrado. Bien, gracias. Culminamos con la declaración del acusado y el maquis petores. Continuamos con el señor Matos Gilbonio. Arturo Matos Gilbonio. Hacienda su cámara y micrófono. Señor juez, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bien, usted ya tiene conocimiento de los cargos que le atribuyen a su persona. ¿Qué tiene que decir al respecto? Lo escuchamos, adelante. Sí, gracias por la oportunidad. Bien, bueno, hemos sido bastante analíticos respecto a la acusación, por el cual me declaro totalmente inocente. Bueno, realmente no se ha vulnerado ninguna de las partes de la ley de contrataciones por el cual este proceso lo venimos llevando, ¿no? No se ha vulnerado ningún principio de la norma, más todo lo contrario, todas las actuaciones han sido conforme a ley. Muy bien. Correcto. Adelante, señor fiscal, con el examen del señor acusado. Gracias, magistrado. Señor Arturo Jerónimo Matos, Silbonio. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Gracias. 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 Señor Jesús Matos. Señor, la pregunta es la siguiente. Díganos, en el año 2013, ¿dónde laboró usted? Bueno, yo empiezo a laborar en el gobierno regional de Huancabelica a partir del 14 de octubre del 2013 hasta el 1 de abril del 2014, con el cargo de subgerente de obras. Subgerente de obras, correcto. Díganos, ¿usted, si usted ha formado parte del comité de selección en aquella oportunidad? Sí, he sido miembro del comité designado por resolución de la gerencia general. Díganos, en relación a la licitación pública 26-2013, ¿usted ha formado parte, si formó parte de su persona como miembro comité de selección? Sí, he sido parte. Ya. ¿Quiénes más, aparte de usted, formaron parte, señor? El ingeniero Guillermo Quiste, en aquel entonces era gerente de infraestructura, el ingeniero Aarón Caro Benjamín, de parte de la oficina de logística. Díganos, díganos, como miembro del comité de selección, ¿nos puede señalar quiénes predictaron las bases de la licitación pública 26-2013 para la adquisición de un equipo de rayos X? Claro. Conforme a la ley hay todo un procedimiento, ¿no? Desde el requerimiento que le efectúa el área usuaria para posteriormente argumentar por parte de la oficina de logística todas las actuaciones preparatorias. Pero posteriormente, luego de haber sido designado como comité, conformado al comité, bueno, ya con las personas indicadas nosotros pasamos a elaborar las bases, proyectarlas y solicitar su aprobación correspondiente. Díganos, ¿nos puede precisar? ¿Cuándo fue aprobado el expediente de contratación? El 6 de diciembre. ¿Cuándo se instaló el comité de selección? El 6 de diciembre. ¿Y cuándo se proyectaron las bases? El 6 de diciembre. Conforme, señor juez. La siguiente pregunta, señor. Como integrante del comité, ¿nos puede señalar quiénes son los miembros integrantes que revisaron las bases? Bueno, en esta parte, bueno, somos los acreditados, ¿no? Conforme a la resolución, la cual fue emitida por la gerencia general. Mi persona, el ingeniero Guillermo y el ingeniero Aro Encara. Díganme, ¿nos puede revisar cuándo solicitaron la aprobación de las bases? Aprobación de bases. El día 6 de diciembre. ¿Y quiénes se encargaron de evaluar la propuesta técnica por parte de la empresa CIMENS? Los miembros del comité, en su conjunto, participamos en la evaluación primeramente, ¿no? Acreditamos su participación para luego ver el procedimiento de ser admitido o no. Y luego ya con la evaluación técnica y económica. Todo se me ha traído, gracias. Muy bien, correcto, vamos a continuar. A ver, doctor Igor, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? No, no, perdón, pues sí, señor magistrado, gracias. Señor Arturo, para que precise, ¿cuántos años de experiencia ha tenido conformando comités de selección? Bueno, más o menos un promedio de 10 años, aproximadamente, como miembro del comité. Eso es todo, señor magistrado, gracias. Gracias, señor Arturo. Bien, doctor Igor, adelante. No tengo preguntas, señor magistrado. Correcto. Bien, doctor Arianna, ¿tiene alguna pregunta? Sí, señor magistrado. Buenas tardes, señor Matos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Podría precisar si usted conoce a la señora María Elena Bergani Guzmán o ha tenido comunicación con ella de manera directa o indirecta a través de terceras personas por cualquier vía? No la conozco, no he tenido ninguna entrevista, participación, en lo absoluto. ¿Y con el señor Giovanni Conetta? Tampoco, de igual forma. De acuerdo. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Doctor Armando, adelante. Disculpe, doctor. El doctor Sánchez ha tenido un problema técnico, por eso es que ha hecho la pregunta también en representación del señor Giovanni. ¿Usted lo está representando entonces? Mientras se vuelve a tener señal, se ha desconectado su señal. Muy bien. Ok, gracias. A ver, doctor Dandímedes, adelante. Con su venia, señor juez. Señor Arturo Matos, muy buenas tardes. Le voy a formular algunas preguntas. ¿Usted, cuando en sus funciones como miembro del Comité Especial, ha llegado a conocer a la señora María Elena Bergani Guzmán y el señor Giovanni Salvatore Conetta de Ivanko? Ya preguntó eso, doctor. Ya le pregunto ya. Bueno, ya, doctor. Segundo. Señor Arturo Matos, ¿a qué obedece su participación como miembro del Comité Especial ad hoc? Bueno, es conforme a la normativa. Yo, siendo área usuaria, me corresponde ser miembro del Comité, conforme a ley. ¿Es por mandato legal, entonces? Así es, efectivamente. Ya. Siguiente. Se está señalando, bueno, las preguntas que le hizo el Ministerio Público ha referido que la designación del Comité Especial, así como la instalación del Comité Especial, la elaboración de bases y aprobación de bases, se habrían realizado el mismo día, ¿no? La pregunta es, ¿existe plazos dentro de un proceso de contratación pública para realizar esos actos? A ver, quisiera desplegarme en este punto. El artículo 10, 12, 13 y 27 de la Ley de Contrataciones, en aquel momento aprobado por decreto legislativo 10, 17, realmente no establece plazos precisos. Yo, en mi persona, como director, perdón, como sugerente de obras, elevo el requerimiento correspondiente, el cual es derivado a la oficina de logística. Logística ya tiene la encargatura de efectuar y trabajar, elaborar el expediente de contratación. El expediente de contratación es constituido por una serie de documentos, como el valor referencial, el estudio del mercado, el tipo de proceso, reajustes, etc., etc., una serie de documentos. Entre estos dos eventos no existen plazos. Una vez aprobado el expediente de contratación, previamente designado también el comité, esta es aprobada. En este evento, tampoco, de uno a otro, tampoco existen plazos, y eso lo señala la norma. Tan solamente, conforme al artículo 27, se precisa de que instalado el comité, el presidente del comité tiene hasta el día siguiente para poder convocar a los otros miembros e instalar el comité correspondiente. Es ahí donde es el único momento donde se precisan los plazos. Más aún, cuando nosotros elaboramos las bases, proyectamos las bases para su aprobación, entre un evento y otro, tampoco existen plazos. De igual forma, aprobadas las bases para efectuar la convocatoria, tampoco existen plazos correspondientes. En este caso, hablar de una celeridad inusual, prácticamente, pues, no existe ese argumento dentro de la norma. Ya. Señor Arturo Matos, usted, juntamente con el comité especial, ¿llevó a cabo este proceso de selección? Hemos conducido el proceso de selección. Ya. Ahora, dentro de este proceso de selección, ¿usted recuerda cuántos participantes hubo? A ver, doctor, ya es el tema ni lo ha tocado el señor fiscal. Entiendo ya que ha sido incluso en materia de actuación probatoria. Si vamos a hacer un nuevo examen, el señor fiscal va a hacerle preguntas y a ver cuándo vamos a terminar el examen de su patrocinado. Ya, doctor. Yo solamente haría lo que preguntó el señor fiscal en su interrogatorio, doctor, por consinio, es eso. Adelante. Ya, doctor. A ver, señor Arturo Matos. ¿Era función del comité especial verificar, en este caso... ¿Qué nos tiene que decir respecto a que se señala que los miembros del comité especial no observaron que el postor haya presentado al profesional tecnólogo médico? A ver, dentro del proceso de selección, nosotros como miembros evaluamos tres momentos. Uno es la admisibilidad y esta parte de la admisibilidad está compuesto con la evaluación de la parte de los documentos de presentación obligatoria y facultativa. En esta parte de presentación obligatoria no se señala la presentación de un tecnólogo médico. Por lo tanto, evaluado esta parte, nosotros efectuamos la admisibilidad del postor. Más aún, en la parte de presentación de documentos facultativos, tampoco lo señala. Solamente hace mención a la presentación de documentos del personal técnico. Por lo tanto, no corresponde en esta parte de que el contratista, en este caso, o perdón, el postor, debía de haber presentado la propuesta del tecnólogo médico. Sin embargo, en el numeral 16 del capítulo 3 referido a los requerimientos técnicos, sí se señala como para poder presentar los documentos en la etapa contractual. Ahí señala claramente de que el contratista debe de presentar a un tecnólogo médico. Cuando nosotros nos referimos al término de contratista, ya estamos hablando de la etapa contractual. Más aún, es referendado en el contrato, en la cláusula segunda, si no más me equivoco, también señala que para la capacitación, el contratista debe de presentar a un tecnólogo médico. Esto ya, bueno, se señala, y es claro, ¿no?, de que esto ya es en la etapa contractual, no es en la parte de evaluación y de presentación de propuestas. Ahora, ¿el comité especial participa en la etapa contractual? No, nuestra función termina cuando nosotros ya efectuamos el otorgamiento de la buena propuesta. Ahí ya termina nuestra función. Ya. También se ha señalado de que este tema, el valor referencial de este equipo de rayos X, ¿es función del comité especial determinar ese valor referencial? No. Eso lo señala en el artículo 10 y 12, claramente está referido al área, al órgano encargado de las contrataciones que en este el encargado de efectuar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Bien. ¿No? Correcto. Y bueno, el que no tiene función, no tiene competencia para poder verificar este tema. Muy bien. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. ¿La pregunta adicional del señor fiscal? Señor fiscal, ¿tiene? Sí, ninguna apuesta. Muy bien. Concluimos con la declaración del señor Arturo Matos Gilbonio. Gracias. Gracias. A ver, vamos a solicitarle al señor fiscal que procedo a realizar la declaración previa del acusado Arón Benjamín Caro Espinoza, siempre y cuando, claro, está y ha estado presente su abogado defensor y el representante de Misericordia. Adelante, doctor Carlos. Señor magistrado, ¿de qué me dijo el señor magistrado? Porque tengo dos declaraciones, dos actas que me han alcanzado. El señor Arón Caro Espinoza. Arón Caro Espinoza. Gracias. 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 Sí, correcto, gracias. 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 Ninguno, señor juez. Doctora Arianna, adelante. Sí, señor magistrado, para recordarle que teníamos dos escritos de nueva prueba pendientes por parte de esta defensa. Adelante, ahora dice el doctor. Perfecto. Son los escritos con el número de ingreso 15906-2023, presentado el 14 de julio de 2023, y el escrito 16371 del 2023, presentado el 27 de julio del 2023. En el primero de ellos se han juntado dos documentos referidos a las circunstancias y motivos por los cuales mi patrocinada suscribió los documentos relativos a la licitación pública 026-2013, ello en virtud de que con fecha 26 de junio de 2023, al momento de tomar su declaración en esta audiencia, en este debate, se le consultó a mi patrocinada precisamente por estas circunstancias. En tal sentido, esta defensa ha juntado dos documentos, como refería, los estatutos de la empresa Siemens que establecen en sus artículos 33 y 34 cuáles eran las facultades que tenía la señora Marielena Bergani Guzmán como gerente comercial, administrativo y de finanzas adjunta, siendo solo un reemplazo de la gerencia titular, cuando era imposible la suscripción por parte de esta persona titular de la documentación. Asimismo, el segundo documento se refiere al correo de fecha 21 de enero de 2014, en el que consta la delegación de facultades precisamente de la gerencia, de la gerenta titular, que ha sido además puesto en un acta notarizada ante el notario público de Lima, Paíno, Scarpatti, y en el que se señala explícitamente que se delegan las facultades referidas a la suscripción de las propuestas técnicas y económicas de la licitación referida al equipo de Rayos X Digital, debido a que la gerenta titular está fuera de la oficina y en tal sentido se requiere a mi patrocinada para su suscripción, señalando pues que se tiene el visto bueno de las áreas comercial y legal de la empresa. Eso respecto del primer escrito, ¿quiere que le oralice el segundo a continuación o uno por uno, señor magistrado? Adelante, doctora, el siguiente también. Perfecto, muchas gracias. El segundo escrito, como precise, es el ingreso 16371-2023, del 21 de julio de 2023, y en este escrito hemos adjuntado también documentación referida en este caso a la capacitación que se dio por parte de una tecnóloga médica, conforme exigían las bases, del equipo de Rayos X Digital. La oportunidad en la que se ha presentado esta documentación ha sido la más próxima posible, atendiendo a dos factores. El primero es que, como he mencionado desde el inicio de este proceso, mi patrocinada es una persona ajena realmente a los procesos de contratación de la empresa y fue una firma circunstancial en determinados documentos en reemplazo de la gerencia titular y tomó conocimiento de estas capacitaciones cuando se interrogó en sesión de fecha 11 de julio de 2023 al testigo Jorge Góñez Faverón. Ahí es que toma conocimiento de esta capacitación y debo precisar que si bien mi patrocinada a la fecha sigue vinculada a la empresa Siemens desde el 1 de abril de 2016, la empresa Siemens se dividió en Siemens Energy, que es donde trabaja mi patrocinada, y Siemens Sector Salud Healthcare, que es precisamente la división de Siemens que veía todos estos procesos, por lo cual no era documentación que estuviera a su alcance, y ha tenido que indagar en lo que es hoy en día otra empresa para poder obtener la documentación que consiste en precisamente el acta de reporte de servicio técnico suscrito por Brenda Contreras, tecnóloga médica, en el que se señala cómo se llevó a cabo la programación, configuración, el uso, el funcionamiento del equipo, la capacitación, y así como su diploma del Colegio Tecnólogo Médico del Perú de fecha 15 de febrero de 2010, cuando las capacitaciones fueron en el año 2014, y precisar además que la información respecto de la capacidad de esta persona y su colegiatura se encuentra en la página web de este Colegio de Tecnólogos del Perú con sus nombres y apellidos Brenda Catlin Contreras Parra y su número de colegiatura 7325, cualquiera puede acceder en línea a esta información para comprobar su veracidad. Esos son los escritos que se han presentado con la documentación que he descrito, señor magistrado. Muy bien, correcto. Bien, a ver, señor fiscal, su pronunciamiento respecto a este ofrecimiento de prueba de oficio, con cargo de que se va a actuar en caso se admita, obviamente, el mérito de cada uno de ellos. Adelante, señor fiscal. Bueno, señor magistrado, estoy leyendo toda la carpeta, señor magistrado, no tengo la documentación que está haciendo alusión en la defensa técnica de las pruebas de oficio, señor magistrado. En ese sentido, no podría pronunciarme sobre un documento que no tengo a la vista, señor magistrado. Sobería, bueno, que se mejora el traslado. O el caso, señor magistrado, bueno, que tomando en consideración como la propia responsable, este caso, señor magistrado, no se encuentra, ¿no? Necesitaría, señor magistrado, bueno, que suspenda, ¿no? Bien, a ver, vamos a suspender el desarrollo de David y vamos a hacer unas coordinaciones previas, un momento. Gracias. 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 Por favor, doctora, el mensaje, por favor. Ya. Tiene este... Doctora Judith, de igual manera, por favor. Doctora Judith. Ok, doctora, ahorita le envío mi correo. Gracias. 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 Doctores, por favor, ya pueden revisar sus correos. Acabo de enviarlos. Gracias. ¿Dóctor Mitchell? Sí, sí, le escucho. ¿Verdad, doctor? Sí, ya le he enviado, pero no me llegó todavía mi correo. A ver, doctora, actualízalo, por favor. Doctora Judy también le envié a su correo. Acabo de actualizar. Doctora, no, no me he llegado. Sí. Doctora Judy también le envié a su correo. 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 Gracias. 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 Señor magistrado, me ha llegado. Gracias. Bien, a ver, doctor, ahí la tengo su pronunciamiento, señor fiscal. Gracias. Bueno, doctor Medina, ¿me escucha? No, sí, porque le estoy leyendo, justamente por eso que como son varios... No, pero es en concreto, está ofreciendo el estatuto y documentación relacionada que le han otorgado poder a la señora María Bergani. Bueno, sobre todo es sobre las facultades que tenía y lo circunstancial de su intervención. Bueno, el otro documento es con lo que supuestamente habría la empresa, CEMS, habría cumplido con uno de sus compromisos contractuales. La capacitación es en el tema del uso del equipo de reyes excesos en concreto. Sí, señor magistrado, sí, efectivamente, bueno, lo que señala la defensa técnica para solicitar la admisibilidad de esta documentación como prueba de oficio. Por lo que lo ha señalado, nos hace referencia y está presentando justamente en su propuesta para su admisión un estatuto, ¿no? Donde señala justamente la defensa técnica que no ha tenido participación, o sea, que su participación ha sido justamente por un encargo y no justamente porque era parte de su función de realizar. Y que por esa razón no se había concertado, ¿no? Es lo que básicamente está pretendiendo la defensa técnica, señor magistrado. El cuestionamiento, señor magistrado, que le hacemos es que efectivamente la emisorio público, de acuerdo a los elementos que nos sirven de sustento para incriminar justamente en estos hechos de concertación ilegal, es que efectivamente aquí lo que se ha evidenciado es que esta señora sí ha participado, ¿no? Ha firmado los documentos correspondientes justamente a la suscripción de este contrato, ¿no? Y que efectivamente lo que señala y lo que la defensa técnica, bueno, pretende a través de esta documentación, señor magistrado, señalar que no era parte de sus funciones. Y nos muestra un estatuto, ¿no? En ese sentido. Por lo que el señor magistrado, atendiendo justamente que estas pruebas de oficio que son de carácter excepcionales, que netamente nos sirven para esclarecer los hechos, señor magistrado, y que el emisorio público no evidencia, señor magistrado, ningún tipo de, en este caso, de utilidad, por cuanto los elementos que corroboran justamente la tesis incriminatoria, señor magistrado, están basados justamente en los documentos que firma la propia contratista en relación a estos bienes. En ese sentido, señor magistrado, consideramos el emisorio público que no resultaría útil, señor magistrado, la admisión como previa de oficio de la documental presentada por la defensa técnica, ya que toda vez que no existe, o no evidencia, que con ello vaya a demostrar o acreditar la no participación en estos hechos por parte de la preferida acusación, señor magistrado. ¿Cómo es observación, señor magistrado? Bien, ¿los otros documentales? ¿Alguna observación, doctor? Era sobre un documento sobre la conformidad sobre el servicio de capacitación. Sí, hay un acta de presencia, veo que está apuntado, señor magistrado. Bueno, veo que aquí hay un acta de presencia y luego un documento de Bergani Guzmán María Elena. Bueno, es lo que aparece aquí. Dos escritos debe habersele enviado a otro. Y uno es el estatuto y un correo electrónico y el otro documento del servicio de capacitación, que habría supuestamente relación a la empresa Siemens, relación al equipo que adquirió el hospital de Pampas. Gracias. 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 Bueno, en relación a esta última documental, lo que veo que la defensa técnica que está planteando, en relación justamente a que si la empresa Siemens había cumplido justamente con el tema de la capacitación y se ajustaba a lo que seguían las bases, si incumplió o no incumplió, señor magistrado. Bueno, hay que tomar en consideración, señor magistrado, la tesis que está en el objeto del proceso que nos lleva a cabo para este juicio oral, ¿no? Lo que evidenciamos aquí, señor magistrado, que nos está llevando más al extremo, ¿no?, de que si se cumplió o no se cumplió con la... por parte de la empresa contratista, ¿no?, relacionado justamente a este bien. En relación a ello, señor magistrado, el Ministerio Público, tomando en consideración de lo que se está imputándole de acuerdo a la aprobación fiscal, es el tema justamente de esta concertación, ¿no?, para el tema justamente de esta adquisición de este bien, ¿no?, de este equipo, con rayos X, señor magistrado, en la cual no consideramos, señor magistrado, de que esto tenga que... tenga que vincularse al extremo de esta concertación ilegal que el Ministerio Público ha señalado en su requerimiento escritorio, y se va al extremo de que a una fase de ejecución, si se cumplió o no se cumplió, o que si la misma causó algún tipo de perjuicio económico al Estado, señor magistrado. En ese sentido, consideramos igualmente no útil tampoco, señor magistrado, para resolver o que tenga relevancia como para resolver este caso, señor magistrado. En ese sentido, consideramos que las documentaciones que el Ministerio Público ha ofertado, consideramos que es suficiente, señor magistrado, como para... Muy bien, buenísimo. Doctor Sevil, adelante. Lo que su despacho resuelva, señor magistrado, toda vez que lo que se quiere es llegar a la verdad, y si estos elementos aparentemente contribuyan a ver la verdad, no habría ninguna objeción de esta parte. Gracias. Doctor Igor, ¿alguna observación? Ninguno, señor magistrado, en el entendido que los documentos que se está pretendiendo incorporar al presente proceso tienen relación con la segunda parte del tipo penal, en todo caso, estaría siendo útil para verificar los extremos del proceso. No habría inconveniente en su incorporación por esta parte. Muy bien. Doctor Damínez, ¿alguna observación? Ninguna observación, señor magistrado. Correcto. Doctor Armando Sánchez, ¿alguna observación? Con relación al primer escrito, doctor, ninguna observación. Y con relación al segundo, me adhiero a la propuesta de nueva prueba de la defensa de la señora Marilena Bergani, toda vez que tiene también incidencia en la teoría del caso del señor Giovanni Conetta. Resulta una prueba útil, pertinente, para acreditar la efectividad y la realización de la capacitación en uso de los equipos, que es justamente la materia central que se discute en base al requerimiento acusatorio del Ministerio Público. En ese sentido, nos adherimos y no manifestamos ninguna objeción a lo planteado por la defensa. Bien, correcto. Bien, dictamos la resolución subsiguiente. Boncabénica, 21 de septiembre del año 2023. Otros vistos y oídos, y considerando primero, antes de culminarse la actividad probatoria, declararse la culminación de la actividad probatoria en su juicio, la defensa técnica de la señora Marilena Bergani, más solicitada en la incorporación, medios probatorios documentales. Bien, relacionados al cargo, facultades que tenía la preferida Cusana en la empresa CEMASAC y el motivo de su intervención en el proceso de selección objeto de este proceso. Y documentación referida Bueno, en este caso, el cumplimiento contractual de la empresa CEMAS respecto al servicio de capacitación en el uso de equipo proveído al hospital Pampas. Bien, mediante la participación de la señora Venda contra las paredes en condición de tecnóloga médico. Considerando el artículo 385.2 del gobierno procesal penal, señala que el juez, excepcionalmente una vez culminada, la resolución de las pruebas podrá disponer de oficio o pedido de parte de la actuación de nuevos medios probatorios y en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para establecer la verdad. La hospitalidad no pudiera reemplazar por este medio de actuación propio de los ronos. ¿Se entiende con el cedero? Bien, la documentación que está ofreciendo la defensa técnica de la señora María Elena Vila Tricán y Guzmán si resulta relevante respecto a los hechos en materia de imputación de la dicha acusada. Esto en base a lo que se ha escuchado de la teoría del caso que ha planteado su defensa técnica. Esto es relacionado a que no tiene una función propia en el área de encargado de la empresa Siemens de participar en procesos de selección. Solamente va a decir su participación por un tema de ausencia de la persona facultada para presentar propuestas participando en este caso en procesos de selección. En ese sentido, sí, debe admitirse en todo caso el estatuto establecer exactamente en el cadenio de momento el periodo en todo caso que se haya desarrollado el actual delictivo de los acusados qué cargo ocupaba, cuáles eran sus funciones, motivo de su intervención en el proceso de selección. respecto al otro a los otros documentales relacionados al cumplimiento de los compromisos contractuales de la empresa Siemens, el gobierno regional de Huerta Bélica y también están relacionados a lo que ha indicado a lo que ha indicado el tema de la defensa técnica los acusados que es la participación o intervención del nuevo médico en el caso de la capacitación y el uso del dispositivo bueno, del equipo que se ha suministrado en el que realizarse en la etapa de ejecución contractual. Hay más estrés relacionado para determinar la reparación civil. ¿Cuánto la parte civil le ha solicitado el valor total del equipo? ¿Cuánto la indemnización va a favor de la parte de la área? Bien, las fuentes de estas informaciones de este determinado productivo han sido mencionadas en el debate. No es sorpresivo su incorporación en este proceso. Y atendiendo ello se resuelve no declarar fundada la solicitud de prueba de oficio solicitada por la defensa técnica de la señora María Elena Regalín Guzmán. Con su base se admite para su actuación en el plenario. Copia el reporte de servicios técnicos número 041168 Empresas y mensajes de fecha 5 de septiembre de 2014 el cual daría cuenta de las labores de capacitación realizadas por la Tecnóloga Médico Médico Brinda Contreras Parra en el año 2014. Bien, el diploma de incorporación de Brinda Catlin Contreras Parra en la colección de Tecnólogos Médicos de fecha 15 de febrero del año 2010 la copia de simple la copia simple del estatuto vigente de la empresa se llama SAC Correo de fecha 21 de fecha 21 de enero del año 2014 dirigido a la señora María Porto y caballero María Elena Organizma de presencia de fecha 23 de junio del año 2023 que se referente a la no participación de notario Alfredo Páginas Carpatti en la oficina de la empresa Siemens Bien, todos los casos serán actuados en la próxima sesión que va a ser la última se actúan en términos probatorios con los alegatos de cláusula a partir de las 4 vamos a fijar fecha de continuación de juicio para el día 3 de octubre del año 2023 a las 5 de la tarde 3 de octubre del año en curso a las 5 de la tarde a la audiencia que se llevará a cabo en hacer las audiencias de este acusado y a través del aplicativo Google Analytics Bien, los actos procedentes que se llevarán a cabo es la actuación de la prueba de oficial mentira y lo escucharían los alegatos de cláusula de las partes En diversas y triógicamente la audiencia programada y el representante del ministro público bajo percibimiento de comunicar sobre el control de la boda del actor civil bajo percibimiento de valor de su conducta para determinar la orden de su constitución en parte civil si yo procedo la defensa técnica de los acusados bajo percibimiento son multados con dos URPs deben participar también en esta audiencia de los acusados bajo percibimiento de prescindirse de su derecho de autodefensa al señor fiscal adelante doctor civil la hora podría repetir por favor señor magistrado dos de la tarde ¿verdad? cinco de la tarde ok doctor muy amable gracias doctor Igor adelante conforme señor magistrado solo quería la precisión de qué actos procesales se van a llevar la acusación de la prueba de oficio y de los acusados finales ya gracias doctor de anímenes adelante conforme señor juez doctor Adriana conforme señor magistrado señor magistrado por equidad y atendiendo a que se han señalado que se harán los alegatos finales el día 3 de octubre en horas de la tarde estoy regresando de viaje de una diligencia no sé si por equidad pudiera solicitar a su despacho que la diligencia fuera en horas de la mañana si fuera posible doctor lo que pasa es que en la mañana ya está copado el día lunes si no es posible que haga ustedes los alegatos ese día ya veremos en todo caso si se puede preferir para el día siguiente solamente en el caso de que yo no sea no buscaría yo una alternativa por eso le preguntaba si no para no tener que modificar el horario el día 3 de la mañana no es el único horario que tenemos las 5 por eso y el día 2 tampoco es posible señor magistrado el día lunes 2 el día 2 tenemos 2 de datos también no va a ser posible en la tarde bueno yo veré la forma en todo caso correcto gracias muy amable ya notificados todos siendo las 3 de la tarde con 50 minutos de la mejor conferencia de agencia buenas tardes con todos muchas gracias buenas tardes señor juez buenas tardes con todos permiso buenas tardes gracias Gracias. 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 Gracias.